¡Hola, hola! Bienvenidos. Yo hoy tengo una receta deliciosa para ustedes porque es una receta de una tarta saladita y vean qué fácil que es. Vamos a usar, eso sí, mantequilla, la mantequillita dos pinos. Yo no sé si ustedes saben cómo es que funciona esto, pero yo voy a necesitar dos onzas de mantequilla. Entonces, vean qué interesante. Cada una de estas rayitas es una onza, o sea, una, dos, tres, cuatro onzas. Y después, cada una de estas rayitas, ¿verdad? Nos va a indicar, digamos, una onza, cada dos rayitas es una cucharada. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a usar dos onzas para esta receta. Y tengo taza y cuarto de harina, harina cualquiera. Tengo un cuarto de cucharadita de sal, poquita, porque la mantequilla que estoy usando tiene sal. Vamos a poner las dos onzas de mantequilla. Y aquí voy a procesar hasta hacer una harina. Una harina no, una arena. Vean qué linda. Y luego voy a poner agua muy helada. ¿En qué cantidad? Dos, tres cucharadas. Hasta que me va a formar una bola. ¡Oops! Ya se fue un hielito mejor, va a estar más frío. Ahora voy en pulsación. Otro poquito más. No puede quedar una pasta muy húmeda, pero tampoco muy seca, porque el problema es que se nos rajaría si fuera muy seca. Es el punto perfecto. A mí me gusta hacerlo en procesador, porque con ese punto perfecto, al hacer una bola, esto ya está. Vean cómo va. Una gotita más, me está pidiendo de líquido. Poco a poco. En cocina, poco a poco es mejor que cualquier cosa. Ahí estoy. Ya está. Ya me formó la bola. Ese es el punto perfecto. ¿Y qué es este reguero? Empecé con reguero. Que no me había dado cuenta. Al volver, porque yo esto lo tengo que dejar reposar unos 20 minutos. Bien tapadito, por favor. Y aplastado. Porque al volver, vamos a forrar este molde de tarta. No se vaya. A ver qué rico que va a comer hoy. Y ahora sí, vean que la masa la tengo aplastada reposando. Puede ser en refrigeración, puede ser aquí nomás. Voy a tostar unas lonjas de tocineta. A mí me gusta mucho trabajar en el microondas, siempre y cuando yo no vaya a ocupar la grasa. ¿Verdad? Entonces, la idea es ponerla en papel servilleta y cubrirlas. Y más o menos se calcula un minuto por lonja. Pero yo siempre le pongo menos tiempo. Acordémonos que en cocina es mejor menos que más, ¿verdad? Aplasto y me voy y voy a poner, en vez de cuatro minutos, voy a poner tres minutos. Porque también este horno es muy fuerte. Recuerden también que en el microondas el tiempo de reposo es muy importante. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Ni siquiera lavé el procesador porque voy a utilizarlo. Tengo acá 400 gramos de queso ricota. Miren qué rica es esta tarta. Y es un almuerzo completo. Tengo también quesito crema. Yo no sé si se dieron cuenta, pero Dospino se está cambiando todos los envases. Ven qué bonito que está el queso crema. De verdad que me gusta mucho cómo están cambiando. Vamos a poner toda esta cajita, que son 210 gramos o una taza realmente. Luego vamos a poner también una taza de queso pizzero. También le cambiaron la imagen a los quesos y está bien bueno. Bien, bien bueno. Vamos a ver cómo anda mi tocineta. Voy a dejar un poquito porque quiero ponerle al final también. Y voy a procesar en pulsación estos tres quesos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien mezcladito, por favor, porque ese es el secreto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A esto le voy a agregar tres huevos. Nunca se sabe Nunca se sabe La tocineta tiene sal, ¿verdad? Por eso es que no he usado mucha sal Voy a usar una taza de crema dulce Sal, poquita Pimienta, bastante Pimientita abadía Yo siempre les he dicho Que cuando yo uso envases grandes Es porque lo uso mucho Como la pimienta, el ajo La sazón completa Eso siempre lo tengo grandecito, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó Con nuestra tocineta Y voy a quitar un poco de cosas Que me están estorbando Recuerden Que todo tiene tiempo de reposo Ahora sí la siento perfecta Vean qué rico Y todavía con el tiempo de reposo Va a estar todavía más tostadita Esta tarta es una de mis preferidas Les cuento Mi pasta reposo Mi pasta reposo Vean que está húmeda Y así es como la quiero Húmedita Porque si no se resquebra Porque si no se resquebraja demasiado Y voy a ir tratando de hacer un círculo Tengo que hacer un círculo que me mida Acuérdense que a la hora de estirar Siempre vamos a tener el cuidado de tener harina por todo lado No exceso Pero sí es importante Y vamos a tomar el rodillo Del centro hacia afuera Suave Y del centro hacia adentro Y giramos ¿Ok? Ven que también se va formando Se va formando el círculo Siempre giro ¿Para qué? Para estar segura, segura, segura De que no se me va a pegar la pasta a la mesa Porque entonces las cosas cambian Vean estos pedacitos de mantequilla que están ahí Es muy buenísimo Eso me da la sensación de una textura muy, muy suave Una vez que tengo eso Si ustedes supieran Lo suave que yo estoy pasando ese rodillo Porque yo no quiero que ustedes hagan esto No, jamás Las pastas se dañan Vean, cariñosamente Acá, acá Me falta un poquito Pero muy poquito A ver Ahora sí estoy Entonces me ayudo del rodillo Bien Lo agarro Ven que no se pegó nada Porque protegí Y vean que la pasta está completa Yo no necesito engrasarlo Porque con la mantequilla Es ok Y ahora Paso el rodillo Y él sí me va a cortar Para que las cosas me queden No solo ricas Sino lindas también Aquí estoy Aquí estoy No tengo que huequearlo Ni nada Porque el relleno va a ir acá Vamos en pulsación Vamos en pulsación A trabajarlo Ops Pulso No sé cómo está de sal Entonces voy a probar un poquito A ver No tengo cucharita Nada me cuesta probarlo Le falta pimientita Más pimienta Pero no necesito más sal Así está perfecto Pero le falta el picantito Ese maravilloso Que nos da la pimienta Y ahora sí Estamos para verter Y ahora sí Y al final le ponemos cebollín para que luzca radiante. El horno está precalentado entre 150 grados y les cuento que va a durar como 45 o 50 minutos. Y venimos a haberlo terminado, pero no se vaya porque aquí todavía hay más, ¿verdad? ¡Qué delicia! Me estoy comiendo una almendrita. Venimos de regreso. La tartaleta está en el horno. Tengo taza y cuarto de almendras. Estas almendras las tosté en el horno. Ahí mismo. Me encanta. Quiero decirles de esta bandejita que usted la puede encontrar en tips. Porque es una bandejita deliciosa para el horno, para cositas pequeñas. De verdad que es increíble. Increíble. Acuérdense que hay ocho tips. Y a la juela nos pasamos. Estamos 125 metros al sur de Llobet. Así que una tienda mucho más grande donde próximamente estaremos haciéndoles cursos. Tanto que lo han pedido que al fin se nos hizo. Esta taza y cuarto de almendras, si yo la muelo sola, muy posiblemente se me convierta en mucha grasa. Pero le voy a poner harina. Voy a empezar con una taza. Le voy a poner las dos tazas de harina. Porque la harina me ayuda a procesar y que no se me haga tanto la grasa. La harina me va a recoger un poco de esa grasa. ¿Ok? Ahora sí. ¡Opa! Parece que no fue tan así. Porque si se me salió la harina, es que esto no quedó bien cerrado, pero bueno. De ahí me quitaron. Al lavar el procesador me quitaron el empaque. Yo no me fijé. ¡Qué horror y qué espanto! Regálenme un trapito para limpiar este freguero. Ahí, aquí está. Aquí está. Bueno, lo voy a dejar, porque esto podría cortarlo, pero lo voy a dejar para que vean que a la mejor cocinera del mundo le pueden pasar mil cosas. Y que nada pasa, se limpia el freguero. ¿Qué fue lo que pasó? Yo, pero ¿qué es este? ¿Qué le pasa a este procesador? Claro, le quitaron el empaque para lavarlo, que me parece muy bien, porque en el empaque el procesador muchas veces se acumula mucha, mucha grasa, residuos, y nos podemos enfermar. Vamos a ver si hago... ¡Ah! Ahora sí. Entonces vamos a, ahora sí, a darle. Porque yo necesito convertir esto en una harina de almendras. El procesador me va a decir cómo ando. ¡Ah! ¿Ven? ¡Qué maravilla! Vean. ¿Ven? Aquí están las almendras, que si me quedan unos pedacitos, va a estar muy rico. Tostadas y ojalá fritas. Ahora sí. Puedo entrar con gusto a poner dos barras de mantequilla fría. Estas son unas pastitas frías, ¿verdad? Mejor con un cuchillo. Dos barras son. Y vamos a hacer una arena. Que después ya se nos va a formar bien. En tips hay esencias. Una de las que más me gusta es la de almendra. Creo que hay dos tipos. Almendra corriente y almendra tostada. Cualquiera es delicioso. Vamos a ponerla. Para que sepa todavía más. Una tapita. Y media taza de azúcar pulverizada. La vamos a medir y después la vamos a cernir. Nunca la midan después de cernir. Es mucho más. Y ahora sí. Pulsación al principio. Pero después dejamos que se forme la masa. Qué rico que huele la esencia de almendra. Le vamos a poner naranja. La ralladura de una naranja. Le vamos a poner vainilla. Y una pizca de sal. Pizca porque la mantequilla ya tierra. Y estamos. Ahora sí. Hago bolitas. Y las paso por azúcar pulverizada, cernida. Dejen espacio porque como es mantequilla, ellas se van a explayar. Pueden refrigerar esta masa y entonces se explayan menos. Pero así a mí me encantan también. El azúcar lo que va a hacer es que se va como a resquebrajar un poquito. Y van a ver qué bonitas que quedan. Pila de soldadito. Sumérjala bien, bien, bien. Y venimos un momento para verlas terminar. ¡Gracias! 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 Bueno, he llegado al final del programa. Pero complacida porque todo es perfecto y no saben las galletas. Vea, vea, perfecto. Y es pura, pura delicia. Y las galletas ni les digo. Vea, escucha este sonido. De verdad, un manjar. Les recuerdo que de lunes a viernes a las 2 de la tarde usted puede ver muchos secretos con nosotros. Y mañana a las 8 y media se reprise este programa. Pero también lo puede ver para atrás y para adelante en nuestro canal de YouTube, Sin Secretos con Doris y buscar las recetas en mi Facebook, Sin Secretos con Doris. Que Dios me los bendiga más y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!